Vamos a Viermosa rápidamente con Carla Mejía, porque acá, aparte del tráfico vehicular, hay un accidente de tránsito y está provocando serio congestionamiento vehicular. Adelante, Carla. Aquí está, ¿cómo estás? Pero en este caso, lamentablemente, pues las personas tienen algunas complicaciones. Por ejemplo, cuando van en estas carreteras. Y hoy nosotros les estábamos indicando hace algunos minutos o una hora que estaba lloviendo en algunos lugares. Acá en Vista Hermosa también estaba lloviendo. Lamentablemente, una joven perdió el control de su vehículo y quedó en esta parte. Afortunadamente, ella está bien. Ya llamaron a los paramédicos para que vengan. Obviamente, la situación es complicada. Unos vecinos trataron de ayudar, pero como tienen que estar adentro de sus casas, no lo han hecho. Aquí está el vehículo que se quedó cerca de un poste. La joven está bien. Afortunadamente, a ella no le pasó nada, pero estaba haciendo un acto de buena fe. Yo no sé si usted nos quiere dar una entrevista, pero ¿qué fue lo que le pasó? Solo perdió el control porque está mojado el asfalto y ya no me agarraron los frenos. Y pues, gracias a Dios, no choqué con el poste. Estaba contando que usted estaba ayudando a un hombre que no podía llegar a su casa. Así es, nadie lo quería traer y yo lo traje, pero lamentablemente a chocar vine acá. ¿Cómo vio el congestionamiento vehicular usted hoy? Horrible, en la Tanasio no se puede pasar, en ningún lado se puede pasar. Y esto pues trae problemas porque las autoridades no se dedican a ordenar el tráfico. ¿Está cerca de su casa usted ahorita? En zona 21 vivo, sí. ¿Ya llamó a los paramédicos? Ya llamé al seguro, sí. ¿Usted cómo está? ¿Está bien? Sí, me duele un poco la cabeza y la mano, pero está bien. Muchas gracias. Gracias. Hay personas que la vinieron a ayudar. Sí, ellos se atuventó. Ellos tienen un permiso para poder estar en las calles, afortunadamente, para que no les haga nada ningún agente de la PNC. Y ahorita están viniendo las autoridades municipales. Vean ustedes cómo quedó el vehículo. Hace un momento que nosotros hicimos el reporte, cuando inició el toque de queda, había muchísimo carro que estaba transitando por este lugar. Era difícil pasar en el semáforo que está antes de Villahermosa. Esto complicó el tránsito. Una persona que no podía llegar a su hogar, ella decidió llevárselo y al momento de dar la vuelta fue cuando chocó acá. Esto también es por la lluvia que ha estado en estos últimos minutos. El asfalto está resbaloso. Incluso hasta dejó las huellas de las llantas en toda esta parte de acá. Dejó el rastro de las llantas en todo este lugar donde ella vino a dar. Esto acaba de ser Axel. Lamentablemente le ocurrió a ella y ahorita ya están llegando los agentes de la PNC para verificar qué es lo que van a hacer, cómo se va a proceder, porque esto fue un accidente de tránsito lamentable. Fue unos minutitos antes que se diera el toque de queda. Aquí se va a ver cómo se va a hacer el procedimiento de las autoridades. Esta mujer está aquí sola. Únicamente unas personas que llegaron a ayudarla. Los vecinos estaban gritando que por favor la ayudaran porque ellos no podían hacer nada. Algunos se están viendo del otro lado. Ahí donde está la malla justamente vemos a varios vecinos que ellos solicitaron que la apoyaran porque ella había sufrido este accidente, porque ellos no podían salir a hacer nada. Pero estas tres personas afortunadamente estaban pasando por el lugar para ayudarla. No fue nada grave, pero es una situación que preocupa porque en algún momento pudo haber sido algo peor. Con tanto vehículo que está transitando, Axel, cuando ven que ya son las tres y media, muchos empiezan a correr. Los motoristas, hubo un fallecido en Boca del Monte, lamentablemente, y esta situación es preocupante. También observamos allá arriba a una señora que iba con un niño corriendo porque quería llegar a su hogar antes de las 16 horas. Bueno, gracias, Carla Mejía. Vamos a regresar ahora precisamente a otros puntos donde el tráfico está complicadísimo. Ya lo decían los usuarios, estas situaciones complicadas hicieron que esta mujer colisionara por tratar de llegar temprano a su hogar porque llegaban a las 4 de la tarde y el tráfico no se lo permitía. Y observe usted los lamentables resultados, dañar su vehículo por acelerar un poco de más tratando de llegar.